¿Por qué no encuentro las palabras que decir? ¿Por qué la noche se ha burlado una vez más de mí? Tantos caminos, tantos días por vivir Y tan gastados mis zapatos Porque se fue mi sangre en otros viajes Porque estoy cada vez más flaco Y se me está volviendo loco este mi canto Y esta guitarra me asesina y me nace No, 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 no Porque este cielo se ha olvidado sus colores Porque amenaza una tormenta Porque me han dado la corona de los miedos Me han bendecido con el agua de los santos Porque se me ha perdido el niño entre la gente Y tanto ruido me ha aturdido Porque la prisa me ha tomado prisionero Porque se ha vuelto carne y hueso Mi tiempo Mi tiempo Mi tiempo He de intentar otras canciones que me lleven Al sitio donde me olvidé de mí Donde tus ojos me perdieron en sus luces Y ser del mundo una vez más Semillas 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 Semillas